Lo que se va a hacer este año es ampliarlo, no solamente impuestos, sino ampliarlo también a la tasa del agua para que las familias en ningún caso tengan deudas con el ayuntamiento. Pero también quiero quedar claro que aquí, salvo por imposición legal de otro tipo, por cuestiones económicas, no se ha cortado el agua ni se va a cortar el agua a nadie. Y no es de recibo el que se esté haciendo de un tema absolutamente nimio, absolutamente insignificante, dentro de los treinta y tantos millones, quiero recordar, del ingreso de tasas, que se haga guerra y trinchera por una bonificación a las personas con mayores ingresos de la ciudad, a los cuales no les significa nada. Y yo he hablado personalmente con algunos, incluso del Partido Popular, en que me dicen que eso no tiene ni pies ni cabeza ni sentido. Pero bueno, ese es el gran problema de estas tasas. Con los hosteleros no hemos hablado, hemos hablado con los grupos, pero yo quiero decir que donde más cambios hay es entre tercera, segunda y primera categoría. Con lo cual, a pesar de la opinión en contra de algunos grupos y de la opinión a favor de otros de Vía Anchas Castilla y que lo ocupen, no te digo que gratis, pero sí que se rebaje hasta límites imposibles, pues creemos que está bastante ajustado. El ayuntamiento estaba en principio prevista para que no hubiera un ingreso a mayores, sino que se ingresara la misma cantidad de dinero. Sí que es cierto que ahora, como la tarifa de la zona especial va a quedar tal y como estaba antes, pues sí que habrá un ingreso mayor, pero estamos pensando que va a ser en torno a los 15.000 o 20.000 euros entre todas las terrazas. Que bueno, pues dentro del epígrafe de terrazas es significativo, pero dentro del epígrafe general de ingresos municipales no lleva a ningún lado. ¡Gracias!